Figueroa Figueroa Figuero que Que se volanen Y nixtas pobres Oso y an dves Y aftas de perdonan Y anabnisi Y sotanés Me tiranan Pseknó na vro Se piu na tapo Y a na xevosó Na xehasdó Mipos prolazó Y agliató Mipos prolazó Y a na xehasdó Y a na xehasdó O un exedias Y sremo na vro Y piliqy me cleedit Y a fie rumenou Afti kardiyan me tósi Agapii Y a as kata strepvo me Si ga si ga Apt ta dica tis lathii Y a as kata strepvo me Si ga si ga Apt ta dica tis lathii Y a na xehasdó Y a na xehasdó Y a na xehasdó